Parece ser que el anuncio de boda que se daría la semana pasada de Esther Doñas y el juez Pedraz trae cola. Se ve que él había avisado a ella de que quitara esta noticia porque ya llevaban separados varias semanas o bastante tiempo, pero que ella ha querido seguir adelante para cobrarla y la revista está muy enfadada con ella. ... y Santiago Pedraz. Tengo que agradecer que los medios nos hayan citado porque creo que corresponde. Pero es de ley, es de ley. Desde luego la que se está liando desde que la semana pasada salió la portada con el anuncio de boda. Mira, la situación ahora mismo es absolutamente surrealista, surrealista. Esther Doña desde el día de la portada ha desaparecido. Está a mí, sí. Habla con muy pocas personas, pero sé que hay personas con las que habla. Y lleva desde ese día surcando el Mediterráneo en Ibiza, en un barco. O sea, que ha salido del jacuzzi. Ha salido del jacuzzi, que por cierto, las fotos del jacuzzi no eran... O sea, aunque ella las fechaba en su Instagram un día, eran como de 20 días antes. O sea, para despistar, que luego la gente utiliza muchas veces las redes sociales para dar información, para despistar en la información. Ella está surcando el Mediterráneo en Ibiza, creo que volvía ayer. Y parece ser que entre su círculo de amistades había un empresario muy potente que tiene una buena flota de yates y barcos importantes. O sea, un naviero. Pero si hubo algún interés en que el naviero respirara, el naviero también tiene aviones y ha salido volando. Es más, creo que incluso lo que iba a ser un encuentro, porque una invitación con barco, con todo, no sé qué. Y parecía que todo iba a ser una cosa como muy de un primer encuentro, así como ya bien, ya con ruptura y tal. Pues según mis informaciones, que yo no hago más que llamar a Esther, porque a mí me gustaría que ella me las confirmara, entonces yo lo tengo que dejar así. Esther no quiere contestar, pues bueno, ya contestará. Pero según mis informaciones, cuando llega al punto de destino, no solamente no está el naviero, sino que había otras invitadas también. O sea, que no estábamos solas. O sea, que se quedó sola con la tripulación. No, no, no se quedó sola, es que había más invitadas. Había más invitadas. O sea, que el naviero había invitado más de una a que disfrutaran de unos días de vacaciones en sus posiciones. Por lo tanto, el chasco fue gordo. Bueno, por la parte legal, legal me refiero a la parte del juez, en el entorno suyo, me dicen que el cabreo que tiene es monumental, porque cuando ellos rompen, cuando empiezan a pasar cosas que ya no es, como decías el otro día, no es la mujer que creía y cuando ya hay cosas que no gustan, se rompe. Ellos hablan y rompen. Y queda de repente el recuerdo de que se habían hecho un par de semanas antes unas fotografías para un reportaje en Ola y entonces se da por hecho y así se avisa de que ese reportaje avisa para que no salga. O sea, le dice la parte que menos habla con los medios, podemos entender que es la parte judicial, el juez, a la otra parte, a Esther, que tiene muy buena relación con la revista, y la que hace las entrevistas y la que tiene el contacto y la relación. Ojo, y además me quieren aclarar siempre que el juez no ha cobrado en todo este tiempo nada, que ahí la que ha negociado todo ha sido Esther siempre. Me dicen que dice, oye, por cierto, avisa para que esto no salga, porque esto ya está definitivamente roto. O sea, él no quería que saliese la exclusiva. Que no nos cuenten ahora, que también sé que hay quien va contando que una vez que ha salido la exclusiva han roto. No, ya llevaban rotos dos semanas, pero además ruptura definitiva, no crisis y enfado. Incluso aviso de, oye, estas fotos, avisa que no salgan, que este texto que lo tiren a la papelera. Oye, la expresión concreta no la voy a decir porque es una palabrota. Bueno. Pero él dice, esta me la ha jugado. Efectivamente. Cuando aparece la publicación y cuando se ve en la portada de un reportaje que habían dicho que no tenía que ver la luz, el cabreo que a mí me cuentan es monumental, pero no solamente por parte del juez, sino después incluso, a ver, la propia publicación. Desde ese día, la publicación no ha respirado, no ha dicho nada. Se supone que esta semana tendrán que salir con algo. No sé si será con unas fotos de Ester llorando, desconsolada, en una butaca, diciendo, después de la entrevista, mira lo que me ha pasado, y queriendo justificar, pues un gol que se ha metido, vamos, pero de lleno. Yo no sé si la revista va a pasar por el aro de sacar a Ester de nuevo. Os puedo asegurar que la ruptura es de antes. No sé si, quiero decir, a mí lo que me ha llegado, que yo no sé si es cierto o no, pero es lo que me han contado, es que la revista está muy cabreada. Sí, sí, y tanto. Y que no solamente está muy cabreada, sino que no quieren que Ester vuelva a salir en esa revista. No, no, que se puede hablar de mejor. Eso es lo que iba a decir. Y es verdad que el papel de la revista es muy difícil. Se habrá cerrado esa puerta, ¿no? Porque se le han colado gol. Ahora, de hecho, ni han hecho desmentido. O sea, quitaron la noticia en el mismo día en el que aquí dejó la ruptura. Pero en los kioscos está todavía. Pero claro, en papel. El kiosco sigue en venta. Y la revista, y el día, muchísimo. Pero muchísimo. Evidentemente, no quiero ni pensar que esto no se cobrará. O sea, eso de entrada. Si no habrá medidas legales también ante una respuesta así y una reacción así, porque esto también puede tener hasta una consecuencia legal. ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque Ester sigue callada, salvo con gente muy cercana, sigue callada. Pues no sé. Ella me imagino que ahora se presentará como una mujer herida, doliente. El juez, cuando le preguntamos a los periodistas, dice que él no habla de su vida privada, que también te quedas un poquito patidifuso, porque dices... Después de los reportajes que ha hecho durante un año, ya me contarás. Un año, viéndole hablar en unos posados de estos almibarados, y ahora resulta que, de una manera muy cercana... En fotopole, etc. Pero te dice que él no habla de su vida privada. Es tremendo. Y te quedas muerta y dices, bueno, qué mundo vivo. Bueno, es más, en esa misma exclusiva de Ola del pasado miércoles, hay unas declaraciones que son suyas. Pero claro, y diciendo maravillas. Entonces, ahora resulta que ahora ya no hablo de vida privada. El gran amor de su vida, pues menos mal que era el gran amor de su vida. Pues sí, pues mucha gente está diciendo, menos mal, ahora se da cuenta, pero cómo no había caído. Claro, ahora también es verdad que ahora cuando te pasa una situación así, todo el mundo ahora ves, ves... Bueno, pues ahora le están llegando muchas cosas. Lo que nos gustaría saber es el motivo de la decepción. ¿Qué hace ella que él cambia de opinión y dice la frase, no es la mujer que yo creía? Bueno, pues porque hay cosas que sí, hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no se pueden contar. Habrá un culo de cosas, me imagino que no será solamente una, claro. De momento no vamos a entrar en detalles. Sí, pero tiene que haber un detonante cuando tú has pedido matrimonio y haces inclusión exclusiva. Con anillo. Aquí hay un motivo importante que puede ser a lo mejor la gota, pero aquí hay algo... Pues mira, a este paso el juez se va a hacer un rosario con los anillos, porque ya es el segundo anillo que rechopera. Sí, sí. Se va a hacer... Es verdad. Que sepamos. Pues que se haga unos gemelos. La tiene uno con brillante, este debe ser con zafiro o agua marina, porque son los colores de los ojos de Esther. Pues mira, no hay dos sin tres, ya vendrá otro, un tercer anillo. Bueno, también los padres de su exnovia, la abogada, también dieron su autorización, ¿eh? Incluso se compró un chale a las afueras de Madrid para vivir todos juntos. Como siempre os pido que me dejéis vuestros comentarios, qué opinéis, qué opinar, lo que os parece, que si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, dejar muchos me gustas y suscribiros a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.